Que viva mi Guanajuato con todas sus tradiciones Sus pueblos y sus palacios y sus jardines con flores Que viva mi Virgencita, Virgencita de Dolores El 31 de julio es una fiesta de historia En ese día se recuerda San Francisco de Loyola Por eso se hace la fiesta con música de tambora Que viva mi Guanajuato, Tarquea y Coroneo Romita y Uriangato, San Felipe y Querecuaro Que viva mi Guanajuato por sus ranchos y sus pueblos Las fresas de Irapuato y su gente con esmero Que viva mi Guanajuato con todas sus tradiciones Sus pueblos y sus palacios y sus jardines con flores Que viva mi Virgencita, Virgencita de Dolores El 31 de julio es una fiesta de historia En ese día se recuerda San Francisco de Loyola Que viva mi Virgencita, Virgencita de Dolores Por eso se hace la fiesta con música de tambora Que viva mi Guanajuato, Tarquea y Coroneo Romita y Uriangato, San Felipe y Querecuaro Que viva mi Guanajuato por sus ranchos y sus pueblos Las fresas de Irapuato y su gente con esmero Que viva mi Guanajuato por sus by案ar